¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire y hoy vamos a jugar una partidita con la nueva mascota que acaba de salir, no sé si hoy o ayer. Como ven me recargué 115 diamantes, amigo antes de recargar 100 diamantes salía 104 pesos en Argentina, ahora me salió 141 amigo, subieron los precios amigo, no voy a recargar más amigo, está re caro acá en Argentina. Pero bueno gente, lamentablemente así está la cosa, un buen link que se agradece, vamos a ver que otras cosas me dieron por recargar. Acá está como ven la nueva mascota, Rocky se llama, vamos a obtenerla. Vamos loco, la nueva mascota, papu, Rocky. Ah mirá, se llama Rocky porque es rockero, mirá vos che, que interesante. Me la voy a equipar rápidamente y recarga galaxia, como ven también me dieron una piedra amigo, por recargar un diamante gente, me viene al pelo, al pelo me viene chabón, otra piedra más. Tengo tres piedras ya, solo precisaría un solo pergamino y ya está, como ven acá si recarga 500 diamantes te dan este pergamino. Yo recargué solo 100, seguramente no lo ven porque lo estoy tapando con la cámara, pero si recarga 500 acá ve, te dan el pergamino. Así que bueno, vamos a ver que onda el nuevo mascota. Le vamos a poner Roger Junior, ahí está. Como ven acá está Roger Junior, vamos a darle un poco de comida. Bueno, no puedo más. Como ven gente, la habilidad de Roger Junior, alias Rocky, es Relax y Rock. El tiempo de recuperación de la habilidad activa equipada se reduce un 10%. Como ven, siguiente nivel, el tiempo de recuperación, bla bla bla. Bueno, los aspectos no los tengo desbloqueados yo, pero bueno. Vamos a probarlo, a ver que onda gente. Estos son los movimientos que tiene. Un buen link que se agradece, brothers. Y comencemos con la partida, brother. Acá estamos con Roger Junior, la nueva mascota. ¿Qué es lo que hace? ¿Te acelera las habilidades o no? Mejor, mejor. Le pegué a uno ahí. Le pegué como 40 y pico. Dos veces. 45. No, me rebajó. Me curo y voy, amigo. Bancó un segundito. Lo marqué. Está un tiro ese, amigo. Lo bajé. Sí, me. Uh, acá está. ¿Qué es este, amigo? ¿Qué es este? Espaldealo, espaldealo. Buena. Buenísima, buenísima. Vamos, Roger. Y no sé qué nivel lo dejé. No me acuerdo. Lo caigo, gente. Con la... Uy, lo que me pegó. Lo que es. Mientras más le mejoré, más alimento le de gente. Más piola de la habilidad, creo yo. Igual carga bastante rápido. Está ahí atrás, amigo. Ojo. No. Me arruiné. Me arruiné. Me arruiné. Me arruiné. Me arruiné. Ah, lo maté. Estoy perdido. No, no, no. No, no. No, no, no. Estaba re tocado el loco. Porque apenas lo toqué, lo reventé. Ahí atrás, amigo. Ahí atrás está. Está acá. Uy, lo que le pegué. Emote para ti, de todito senpai. Me carga bastante rápido la habilidad del personaje. Igual ya la... Cada vez que me fijo la tengo cargada, chabón. Y eso que ya la usé como tres veces. Así que anda bien el nuevo... La nueva habilidad esta de la mascota. No, lo siento acá. ¿Dónde vas, rata? Y un ahí está, viene. Está creo acá abajo, amigo, pero... Lo deja re tocado, amigo. No, no, no. Lo remato, lo remato. Mira, la granada, la granada. No, amigo. ¿Se va por la derecha? No, se me ha re huido. ¿Se va ahí por atrás? No, 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 no. No puede entrar por ahí, tío. No, no, estoy por ahí, estoy por ahí. ¿Cómo entró, amigo? What the fuck? Uy, lo que le pegué. Nah, nah, nah. Tobito senpai. Tengo siete kills, chabón. Pa, estoy intratable. Ojo, amigo, allá está... La nueva mascota. Reventando con la nueva mascota. Ya tengo un nuevo título para el video. No. No. Uy, zafé como los dioses, amigo. No sé para qué usé la habilidad, pero zafé como los dioses. ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas? Tobito. Con Tobito no se jode, papu. Con Tobito no se jode. ¿Qué talísimo? Bueno. Vamos. Vamos. Tobito cumplió su misión acá. No, no me deja mover. No querías que lograr... No me deja mover. La, chabón. Reventé en esta partida, pero reventé mal, chabón. No, amigo. No me hice nada de daño. Me hice 8 kills y 2500 de daño. Pa. Ah. Cuando yo estoy a un nivel alto, estoy a un nivel alto. Pero bueno. A veces, a veces me agarra estas locuras, pero bueno. Me voy a tomar el tecito, loco. Un buen like se agradece, cracks. Y nos vemos. Buena partida, cracks. No duró nada este video, creo. A ver cuánto duró. Duró re poquito, chabón, la partida. Pero me toquí, porque ya tengo el agua caliente para tomar el té. Me la dejó él preparada. No duró nada este video, creo que ya tengo el agua caliente para tomar 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 el agua caliente para tomar